En entrevista al gobernador del estado, Jorge Herrera Caldera, dio a conocer que ya se concretaron los recursos para el financiamiento de los Cádiz durante el presente año y se está gestionando ya la regularización de este sistema ante la Secretaría de Educación. También en el marco de esta entrevista fijó su postura sobre la huelga de hambre que mantienen algunos trabajadores de los Cádiz y la movilización que los maestros de este sistema tienen prevista para el próximo sábado. Sobre este particular, esta fue la reacción del gobernador del estado. La educación es sagrada y no puede estar ahora sí que pues al antojo de chantajes políticos o de partidos políticos sino que tenemos que como gobierno darle garantía que los maestros y los trabajadores siempre tengan sus recursos, su sueldo, su ingreso pues totalmente cierto y que los niños pues no estén ahora sí que con la incertidumbre de que si va a haber clases porque le van a pagar o no a mi maestro. ¿Cómo se pagaría? ¿Qué día de las próximas semanas? Bueno, en cuanto llegue el recurso y ya estaremos nosotros platicando para ver la forma, pero yo sí quiero decirles a los maestros, a los trabajadores, a los padres de familia, véanme como su aliado, pero para ordenar el sistema de una vez por todas y que no esté, reitero, a expensas de intereses de partidos. ¿Quién lo manejaba antes de estos recursos? Bueno, pues yo creo que también es importante el que se pueda, bueno, los directivos de los Cádiz, pero yo creo que se tiene que ordenar y el ordenar es que sea parte del sistema educativo de México y que los maestros pues tengan todas las garantías, tengan todas las prestaciones, puedan regularizarse y puedan ser parte de un sistema nacional y no pues que sea una excepción con tanta incertidumbre y que esa incertidumbre en perjuicio de maestros, de trabajadores, de padres de familia, pero sobre todo de los niños.